El idioma nomás viene a huevonear también. Oye, dice, por otra parte, Marco Flores promociona nuevo tema también. Marco Flores continúa con su tour por la República Mexicana, donde hace unos días tuvo una presentación cerca de la Ciudad de México, por lo que aprovechó para realizar una visita a diversos medios de comunicación para dar a conocer su más reciente sencillo, como ya lo hemos escuchado también aquí en Lobo 97.7, este es un guapango, ¿verdad? El pistolero. El pistolero, y pues es uno de los temas que mi paisano en lo personal, Marco Flores, por allá de Zacatecas, está promocionando. Ya sabe, si a usted le gusta este tipo de música como lo es la banda, pues ya sabe, escuche a Marco Flores con el pistolero. Y pues por otro lado vamos a pasar con Vicente Fernández, canta junto al potrillo y canta junto al potrillo y sus nietos. Además de apoyar a sus nietos, fíjate que Alejandro Fernández en su debut artístico, Don Vicente Fernández prepara un nuevo material discográfico de acuerdo a un diario mexicano. El llamado Charro de Huentitán grabará un disco de colección en donde unirá su voz a la de su hijo Alejandro y a la de sus nietos Alex Jr. y Camila Fernández. De la misma manera se reveló que a pesar de que el proyecto no está totalmente definido, ha trascendido que cada integrante de la familia grabará temas en solitario, pero también harán duetos e incluso todos unirán su talento en un tema. Mientras pues se graba este disco que tentativamente tiene el nombre de Dinastía Fernández. Se espera que en breve alguno de los cantantes dé a conocer más detalles acerca de esto. Oye, también lo que leí en una nota, que pues este muchachito, hijo de Alejandro Fernández, que se llama Alex Fernández, pues es Alex Fernández Jr., pues dice que está buscando un nuevo nombre artístico, ¿verdad? Porque dice que esto es sugerencia de su papá, que porque quiere que él, pues que él deje su propia huella y que no lo comparen tanto con Alejandro Fernández por lo mismo del nombre. Pero yo digo, pues ya simplemente con que lleve el apellido Fernández, pues ya con eso el muchachito, pues lo van siempre a relacionar con la Dinastía Fernández. Es que pues no cualquiera es un Fernández, y me refiero a los Fernández de Jalisco, de familiares del señor Vicente Fernández. Oye, pues seguimos hablando del señor Vicente Fernández. No sé si en días pasados, pues ustedes hayan escuchado o que los Tigres del Norte, pues le hacen homenaje a Vicente Fernández con un disco y una canción. Los Tigres del Norte, pues regresan con un consentido de Dios. Canción con la que rinden un sincero homenaje al popular cantante mexicano Vicente Fernández, porque según explica en entrevista con el EP, a la gente hay que celebrarla, hay que celebrarla en vida. Y pues hace unos meses, recuerda, el líder vocal y acordeonista Jorge Hernández, un allegado a la banda, les presentó este homenaje a Vicente Fernández, de 79 años, y de inmediato decidieron, este tema debía ser un nuevo material, porque el cantante de Volver Volver se merece todos los honores. Hernández contó que su relación con el cantante de Huentitán, el alto se remota hace muchísimos años y va más allá del respeto y el cariño de compañeros que han hecho, pues, muy buena amistad y en la carrera, pues también. Y, pues, ellos también...